...estos días de la protección del patrimonio rupestre de Cádiz... ...y en particular de la conservación de la cueva de Atlanterra... ...el expeleólogo Lótar Berman ha trasladado a José Chamizo... ...las deficiencias planteadas en la zona. Ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz... ...se han llevado varias de las reclamaciones abiertas por AGEDPA... ...la primera tiene que ver en general con el deficiente estado de conservación... ...de las cerca de ley 30 cuevas catalogadas en la provincia... ...contienen un arte rupestre documentado y reconocido... ...pero expuesto en cambio a la acción dañina del hombre... ...hay una vieja reivindicación que apunta a la inclusión del arte rupestre... ...de las provincias de Cádiz y Málaga... ...en el listado protegido por la UNESCO como arte del arco mediterránea. Por un lado, la situación del arte rupestre en su totalidad... ...en la provincia de Cádiz, a él entregamos una documentación... ...que incluye, ya son más de 30 cuevas en toda la provincia... ...y no se salva prácticamente en ningún municipio... ...con arte rupestre ya dañado por acción antrópica. Por otro lado, tratamos específicamente la cueva de Atlantera... ...como se sabe, una cueva de la misma época, de Altamira... ...estudiado por varios grupos científicos... ...por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...también por la UNED... ...y el tercer punto era la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero a José Chamizo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo... ...también se le ha trasladado la situación de la cueva de Atlantera... ...con arte paleolítico, de la misma época que las pinturas de Altamira... ...pero de provista de protección. En su entrevista, el espeleólogo afincado en Tarifán... ...ha recordado que sólo sería necesario cerrar esta cueva... ...con un cerramiento de bajo coste... ...para garantizar la continuidad de unas pinturas con miles de años. Por casualidad fue el mismo día que se publicó el gran proyecto de urbanización... ...ahí en Atlantera, con hoteles y campo de golf y todo este tipo de lado... ...y un proyecto multimillonario, cuando nosotros pedimos solamente... ...una simple regla que va a costar 200 o 300 euros, nada más... ...para proteger una cueva que tiene un arte, como te dije, de Altamira... ...tan antiguo, que es único e irrepetible. Y no se puede culpar a los niños que juegan allí en la urbanización... ...porque eso se encuentra en medio de la urbanización. A los niños no se puede culpar, sino a la administración... ...que no tomó caras en el asunto, porque esto está denunciado ya... ...la primera denuncia realicida en el año 1992, Andes de Bruna... ...y no fue la única. Y ahora sí, lo único que va a hacer ahora será un proceso administrativo... ...es decir, el defensor seguramente pedirá un informe a la Delegación Provincial de Cultura... ...la misma, que ni siquiera cumplió las promesas que realizó... ...hace años ante el mismo defensor del pueblo. El encuentro con el defensor del pueblo se produjo el pasado 18 de diciembre.